Quedamos la palabra al diputado Alfredo Esquiabone, de Misiones. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola Mario, buenas tardes. Bueno, yo soy de Misiones, es una provincia donde el sector cooperativo tiene una incidencia fundamental, porque tenemos una división de la tierra en minifundios que hizo que solamente agrupados se pueda tener una oferta razonable de productos, se puedan aprovechar las maquinarias, bueno, hay muchas cooperativas de producción en la provincia de Misiones, se caracteriza por tener un alto grado de trabajo cooperativo. Pero al mismo tiempo, estas cooperativas, en muchos casos, y sobre todo en la situación actual, por ahí están con necesidades ya anteriores a todo lo que estamos hablando, porque hay normativas, los colegios profesionales en la provincia de Misiones están regulados por una ley, los honorarios, por ejemplo, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y esto hace que muchas cooperativas no puedan estar al día con sus balances, con todo su aspecto legal, y de esta manera empiezan a entrar en la informalidad, salen, digamos, de lo que es el circuito formal, y de esa manera, después se les hace muy difícil volver a generar las condiciones para poder trabajar en la legalidad, poder acceder a los créditos, poder acceder al tratamiento que por ahí se le da a una pyme. Ese es un problema que me parece que si trazamos ahora una línea de base, habría que poner al día muchas cooperativas de producción, supongo que lo que caracteriza al sector cooperativo en mi provincia puede estar pasando en muchas otras provincias del país. Así que un poco, Mario, la pregunta iba a previo a todo lo que ya hablaron los compañeros, para ver si podría haber un salvataje, una asistencia, para que todas estas pequeñas cooperativas de producción a lo largo y a lo ancho del país puedan tener al día los requisitos formales para funcionar dentro del marco legal, del marco jurídico, y de esa manera acceder a líneas de financiamiento, insertarse en los mercados y poder ofrecer su producción dentro de un marco de legalidad. Esa era una de las preguntas que tenía, que de alguna manera la fuiste contestando, pero bueno, siempre es bueno que tengamos en cuenta la situación por la que está atravesando el sector de las pequeñas cooperativas de producción del interior de la Argentina. Y la otra pregunta que te quería hacer, Mario, es en el ámbito de la reunión especializada de cooperativas del MERCOSUR, tal vez la pregunta hoy suene un poco disparatada, dada la situación de la pandemia, pero esto obviamente no va a durar todo el tiempo, y nosotros en esta reunión especializada de cooperativas del MERCOSUR, se estaba desarrollando una agenda de colaboración en el comercio internacional entre cooperativas, concretamente en este caso eran cooperativas de Argentina y Brasil. Nosotros somos una provincia vecina al estado de Santa Catarina, donde también el sector cooperativo es muy fuerte, donde el promedio de las unidades productivas es de 19 hectáreas, en la provincia de Misiones es de 25 hectáreas, y han desarrollado un sector cooperativo muy fuerte, que tiene una asociación de cooperativas que están insertos en el mercado mundial de productos como la comercialización de cerdo, de pollo, de lácteos. Bueno, a nosotros nos interesa saber en ese marco si estas gestiones, una vez pasada la pandemia, van a continuar con apoyo del INAE, porque nos parece muy importante poder establecer una sinergia entre cooperativas de producción, en este caso la provincia de Misiones, y cooperativas de producción del estado de Santa Catarina. Veníamos en un avance interesante, veníamos charlando, tenemos mucho para aprender los argentinos del sector cooperativo del sur de Brasil, es fuerte, es potente, y bueno, en ese sentido iban las dos preguntas, porque entendemos que el sector cooperativo está llamado a ocupar un lugar muy importante en la producción de bienes y servicios en la salida de esta pandemia mundial. Esas son mis preguntas, Mario, y agradecer, por supuesto, que estés charlando con nosotros, que podamos estar trabajando, aunque sea de esta manera, los diputados. Así que muchas gracias. Muchas gracias, diputado.